Cuatro días ya buscando víboraspid por el Pirineo, mirad que preciosidad y nada, cuatro o tres días y medio, o tres días por ahí creo ya he perdido la cuenta y no encuentro nada, no encuentro ni una víbora ni siquiera una muda, una camisa, algo y la verdad es que te toca, te toca un poco la moral más cuando sales solo y no sé, nunca me había pasado estar buscando tres o cuatro días seguidos víboras y no encontrar y la verdad es que el sitio es perfecto, o sea, como veis o sea, mejor imposible para víboraspid y nada, un poco abatido luego en bichando pensáis que es fácil, que como subimos tantas fotos y eso pues que más o menos las encontramos fácil y tal, y no, no la verdad es que son muchísimas horas de andar y de buscar y de informarse y muchos kilómetros en coche y hay días que no salen las cosas, así que no sé vamos a cambiar de lado, lo mejor es moverse, moverse, cuando no encuentras, moverse cambiar el chip de la cabeza porque muchas veces no es físico, es psicológico todo está en la cabeza, así que vamos a andar, vamos en movimiento, vamos a movernos y a ver si encontramos algo hoy, venga, chao bueno, 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 por fin, por fin la encontramos una víbora que se me cae el móvil con la excitación una víbora áspid, una víbora del Pirineo víbora áspid zikineri está tranquila acaba de salir el sol vienen otra vez nubes es septiembre y bueno, era difícil que la encontráramos pero por fin, aquí la tenemos como veis es bastante calmada preciosa vamos a hacerlo en las fotos y la dejamos que siga su su camino y la dejamos Río Íbora del Pirineo Preciosa Ahí se va que no quiere saber nada de nosotros